Al Dios que yo adoro y a quien le sirvo, Él se mueve dentro de mi corazón. Su nombre es Jesús, es un nombre poderoso. Que si alguien está enfermo, puede ser sano. El Dios a quien yo adoro, es el que puede ayudarte, el que puede levantarte, si de pronto has caído. Al Dios que yo adoro, se llama Jesús, es un nombre bendito. El Dios que yo adoro, se llama Jesús Cristo, su nombre es bendito. Si alguien está enfermo, en ese nombre hoy reciba sanidad. Si alguien está cautivo, también puede recibir la libertad. Si tiene problemas y dificultades, Él te puede ayudar. Si estás decepcionado y muy atribulado, De seguro, que Jesús te puede ayudar. El Dios que yo sirvo, El Dios que yo sigo, es grande y poderoso. De seguro mi hermano, también mi amigo. Como Él no hay más, al Dios que yo sigo, El Dios que yo sigo, Él es el Dios vivo. Quien nos puede ayudar, al Dios que yo adoro. Él es único y bendito, con toda mi alma. Yo le quiero adorar, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Él es único y bendito, con toda mi alma. Él es único y bendito, con toda mi alma. Él es único y bendito, con toda mi alma. Él es único y bendito, con toda mi alma. Él es único y bendito, con toda mi alma. Él es único y bendito, con toda mi alma. Él es único y bendito, con toda mi alma. Él es único y bendito, con toda mi alma. Ayúdame, ayúdame, yo creo en ti Señor, ayúdame. Confiaré en tus promesas, el poder viene de ti. Confiaré en tus promesas, el poder viene de ti. En ti Señor Jesús está mi fortaleza. Eres quien me ayuda siempre a seguir. En ti Señor Jesús está mi fortaleza. Es quien me ayuda siempre a seguir. Confiando en ti yo viviré. Confiando en ti yo Señor esperaré. Sé que tú responderás conforme a tu voluntad. Ayúdame, 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 ayúdame. Señor, hasta el final. Mi Dios no está pintado en la pared. Tampoco está en un cuadro allí colgado. Mi Dios es vivo y es real. Mi Dios no está pintado en la pared. Mi Dios no está pintado en la pared. Y está en un cuadro representado. Mi Dios es vivo y se mueve en mi ser. Es el todopoderoso siempre está a mi lado. Él es Dios vivo. Él es Dios grande y poderoso. Que siempre va conmigo. Él es Dios vivo. Él es Dios grande y poderoso. Que siempre va conmigo.